Bueno, queridos usuarios, nos encontramos en los octavos de final de Estados Unidos de quinta categoría. Encuentro disfrutado entre Alejandro Rojas y Damián Antava al servicio Damián. Como podemos ver, bueno, un encuentro bastante duro por ambos jugadores. De mucho nivel acá en la cancha A de Pascotenis, torneo organizado por circuitotenis.com. Y bueno, vemos una doble falta por parte de Damián en un momento clave. Ojalá que no se le compliquen las cosas en vista de ello. Creo que si lo tirase un poquito más alta la bola, saldría un poquito mejor. Bueno, out por parte de Rojas. Así que bueno, no sé. Partido duro, partido difícil de Estados Unidos. Aquí en... Donde todos los jugadores están sumando puntos para ver quiénes terminan clasificando al Masters. Out. Lástima, muy buen globo, pero... Le faltó un poquito más de altura y menos velocidad. Uh, lastimosamente, otro doble falta. Bien, para Rojas. Y bueno, donde quiebra y debe buscar confirmar su quiebre. El quiebre... Así que, bueno, veamos qué nos depara este game de servicio de Rojas. Bueno, creo que a Damián le falta un poquito de movilidad en las piernas. Para poder lograr una mejor efectividad dentro de los puntos. Y bueno... Encuentro... Bastante duro para ambos jugadores. Bueno, un slice podemos denotar ahí. Mucha defensa por parte de Damián. Que debe en estos momentos asegurar la mayor cantidad de puntos para recuperar ese quiebre. Out. Así que, bueno, 30-15. A favor de Rojas. Peloteo bastante profundo. Muy bueno, eh. Muy bueno. La profundidad siempre... Produce bastante efectividad. Punto largo. Hay mucho peloteo. Out. Punto clave y primordial. Así que, bueno, saca Rojas para confirmar el quiebre. 40-15. Ahí se viene el saque. Y bueno, un poquito de la desesperación que causa este deporte. En el momento en que los puntos claves no se logra conseguir la definición. Se me fuera la pelota. Game para Rojas. Y bueno, y así finaliza este partido de octavos de final. En su transmisión Alejandro Pomblas. Y lo pueden visualizar por www.circuitotenis.com Gracias. Y bueno, nos vemos si buenas tardes.